Radio Nacional San Juan presenta El Bar de Elías Tu momento de pausa para escuchar buenos tangos Donde quiera que estés, Elías Martínez te sumerge en el mundo de sensaciones que producen las grandes orquestas, los cantores y sus historias Vas a vibrar reconociéndote en nuestra música nacional Tango, cultura popular argentina Por la radio pública Nacional, las cosas que nos unen El Bar de Elías Cuesta la�us Primera Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al Bar de Elías, como todos los jueves, 19 horas. Gracias por estar ahí. Recuerden que estamos en Facebook, el Bar de Elías, Radio Nacional San Juan, y en Instagram, el Bar de Elías. También pueden buscarlo por las redes sociales de Radio Nacional San Juan, arroba Nacional San Juan en Facebook, Twitter e Instagram, y también el canal de YouTube de Radio Nacional San Juan, que ahí pueden escuchar los programas subidos del Bar de Elías. Hoy nos adentraremos en la vida de uno de los mayores poetas de la historia del tango, José María Contursi, que además de tener una vida marcada por sus éxitos en el tango, también fue por el amor eterno de una mujer llamada Grisel, a quien prácticamente le dedicaría, sin decirlo, casi todos los mejores tangos que escribió, incluido, por supuesto, uno de los tangos más famosos de la historia, Grisel. José María Contursi fue hijo del famoso letrista de tango Pascual Contursi, quien fue el creador de tango canción, o sea, fue el responsable, con la poesía, de inaugurar una nueva época en el tango, donde Carlos Gardel sería el que llevaría la bandera de este estilo en el tango, siendo el primer tango de esta época nueva, Mi Noche Triste. Se podría decir que la historia de Pascual Contursi, el padre de José María Contursi, fue la vida del poeta más importante de la historia. Con esta responsabilidad que significó ser el hijo del autor de Mi Noche Triste, José María Contursi no solo se convertiría en uno de los mejores exponentes de una época, de las mejores épocas en el tango, como fue la década dorada, sino que sería un poeta muy prolífero y escribiría prácticamente un éxito tras otro, siempre, por supuesto, contando con la mejor colaboración de los mejores compositores de la época. José María Contursi no se involucró con la poesía en descripciones al barrio, ni a cuestiones políticas, ni a personajes de la Bohemia de Buenos Aires. Prácticamente se centró en el tema del amor, el amor eterno, el desamor, trágico, melancólico, el amor imposible. Fue considerado un tanto monotemático, pero lejos esto de ser una crítica, todo lo contrario, porque llevaría al máximo el legado de su padre, llevar a la máxima expresión el tango, canción y lo que representa la trágica y melancólica relación con el amor. Hubo un gran amor para José María Contursi, el gran amor de su vida, que fue Grisel, que fue un amor que marcaría la inspiración de toda una época para él, que fue un amor imposible y solo el paso del tiempo permitió que al final terminaran juntos. Este amor que en José María Contursi y en el tango dejó éxitos inigualables, como vieja amiga, en esta tarde gris, sin lágrimas, toda mi vida, cada vez que me recuerdes, Cristal, mi tango triste y, por supuesto, Grisel. Eso fue María Contursi, un personaje poético que abrió su corazón a través de sus letras, que todos vivimos su historia a través de sus tangos. Hoy aquí volveremos un poco en el tiempo y escuchar los tangos de este gran poeta, a vivir un poco ese amor que marcó una época, una historia, que se convirtió en arte, que quedó en el tango como un tatuaje en la piel, para siempre. Bueno, y para empezar esta tarde con los tangos de José María Contursi, vamos a escuchar el tango Vieja Amiga, que lo compone junto al gran músico Pedro Laurenz y también es la orquesta de Pedro Laurenz quien lo graba en el año 1938. Escuchamos Vieja Amiga. ¡Gracias! 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 Cuando un poeta se abría camino, como lo hizo José María Contursi, de la mejor forma, no siendo un gran poeta como fue él, contaba con la colaboración de los mejores músicos de su época y así fue que los mejores compositores le ponían música a sus poesías. Así como escuchábamos recién a Pedro Laurenz en Vieja Amiga, también contó con la colaboración en muchos tangos de Mariano Mores, que Mariano Mores fue un reconocido compositor en la década del 40, ya siendo muy joven, pero era un gran melodista. Y así fue que con José María Contursi hizo muchísimos tangos y ahora vamos a escuchar uno de esos tangos que se llama En esta tarde gris, que es del año 1941. Ya empezamos a entrar en el campo de las obras maestras que van a quedar para siempre y esos tangos que, no sé, se van a grabar hasta el día de hoy, se siguen grabando y quedan en la historia del tango. Y además que acá coinciden muchas cosas, porque fue de la mano de un gran compositor como Mariano Mores, pero también la interpretación, el estreno de este tango lo hace la orquesta de Aníbal Troilo en el año 1941 con la voz de Francisco Fiorentino. O sea, mayor honor que eso no había. Y sin lugar a dudas, esta interpretación, para mí, es una de las mejores que existe. Es una interpretación que es una real locura por parte de la orquesta de Troilo. Así que escuchamos este gran tango en esta tarde gris por Troilo. En esta tarde gris por Troilo. Así que escuchamos este gran tango en este gran tango en este gran tango en este gran tango. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! que vuelve a mí en esta tarde gris. Qué triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Una vez, la plaga te da mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a sola con mi corazón. Una vez, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar amada en tanto dolor. No puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, con la maldicidad. Ser el hijo de Pascual Contursi podría significar para un poeta una ventaja, pero lejos de eso es una responsabilidad que hay que saber sostener. O sea, Pascual Contursi ya en 1914 había escrito muchos de los tangos más famosos de la historia y en 1917 hizo el cambio profundo de una época con Mi noche triste. O sea, que para José María Contursi eso significaba también lo obvio, la comparación inevitable por ser Contursi. Pero fue un trabajo que lo pudo hacer con Creces. Fue un continuador inevitable de la obra de su padre, pero con un sello personal y además dejó muchísimo de los tangos más famosos de la historia. Se podría decir que el padre, Pascual Contursi, tuvo el mérito de llevar la poesía del tango a otra instancia, más elevada, más profunda, en fin, más poética. Y José María Contursi lograría con su obra continuar con este legado y suectuarlo en lo más elevado de la expresión romántica del tango, dejando éxitos que trascendieron el tiempo y hasta el género en sí mismo del tango. Probablemente no haya nadie hoy, aunque no sea del tango, que no haya escuchado algún tango de José María Contursi alguna vez. Y hablando de uno de esos tangos que se han versionado incansablemente, uno es Toda mi vida, que además lo graba con Aníbal Troilo en el año 1941 y la música es del propio Aníbal Troilo. La verdad es tremendo acá porque se junta todo, el compositor, la interpretación, la letra, todo es un gran, gran tango y además, como mencionaba hace un momento, él tuvo la suerte de tener colaboraciones de este tipo, de grandes músicos de la década del 40. Así que vamos a escuchar este gran tango que se llama Toda mi vida por la orquesta de Troilo. Toda mi vida por la orquesta de Troilo. Toda mi vida por la orquesta de Troilo. Hace tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejarás. Sé que mucho me has querido tanto, tanto tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más te voy. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Y es que estás lejos de mi vida por la orquesta de Troilo. Esquisita interpretación por la orquesta de Troilo realmente de este tango Toda mi vida, y el anterior que escuchábamos en esta tarde gris, que ambos son cantados por el primer cantor que tuvo la orquesta, que fue Francisco Fiorentino. José María Contursi conoció a Grisel en 1935 cuando él todavía trabajaba de locutor en Radio Stentor. En ese mismo instante, donde ambos se vieron, nació una de las historias más lindas de amor que tuvo el tango. Pero terminaría siendo un amor imposible en aquellos años, dado los compromisos que tenía el poeta, que estaba casado y ya tenía una hija. Pero sin lugar a dudas, va a ser Grisel el amor de su vida, y a quien le dedicaría la mayoría de sus poesías, que lo llevarían a ser uno de los mayores poetas de la historia del tango. Fue entre idas y vueltas, literalmente porque Grisel era de Capilla del Monte, donde ellos iniciaron su relación hasta que en 1942 romperían el contacto por diversos motivos, y porque estaba destinado a ser un amor trágico. Fue así que el poeta ese mismo año escribiría el tango Grisel. Sí, la protagonista de esta historia tenía nombre, y quizás fue la mujer con la historia de amor más famosa del tango. Esto producto también del éxito que significó el tango Grisel en el año 1942, cuando lo estrenó la orquesta de Troilo. A partir de ahí, toda la historia estaría revelada. La historia era de todos. Ese tango se convertiría en un hito, y así con él José María Contursi y Grisel Viganó. Así que ahora vamos a escuchar Grisel, este hito de la historia del tango de José María Contursi, que lo grabó la orquesta de Troilo en el año 1942, y es la primera versión oficial de este tango. La música es de Mariano Mores, una vez más una colaboración de Mariano Mores con José María Contursi. Escuchamos este gran tango por Troilo. La música es de Mariano Mores, una vez más una colaboración de Mariano Mores con José María Contursi. La música es de Mariano Mores con José María Contursi. La música es de Mariano Mores con José María Contursi. La música es de Mariano Mores con José María Contursi. La música es de Mariano Mores con José María Contursi. La música es de Mariano Mores con José María Contursi. La música es de Mariano Mores con José María Contursi. La música es de Mariano Mores con José María Contursi. La música es de Mariano Mores con José María Contursi. La música es de Mariano Mores con José María Contursi. Es tremenda la poesía de José María Contursi que dejó tantos tangos impresionantes. Que además esos tangos que vinieron incluso después de Grisel, que fueron creciendo con este desamor, con este amor perdido, se fueron convirtiendo en exclamaciones cada vez más profundas de ese amor. Y es el caso del tango que compone en el año 1943, que también lograba la orquesta de Troilo. Es el tango cada vez que me recuerdes, que dice, como un fantasma gris llegó el hastío, hasta tu corazón, que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste, triste tañido de las campanas doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierdan, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando al fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirás. Es impresionante, realmente. Este tango lo graba la orquesta de Troilo en el año 1943, y también la música es de Mariano Mores, como tantos tangos a los que le puso música de José María Conturzi. Escuchamos cada vez que me recuerdes, por Troilo canta Francisco Fiorentino. ¡Gracias! 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 Hacer un programa de José María Conturzi pareciera ser que estamos escuchando un programa de Troilo, y con Francisco Fiorentino fundamentalmente. Pero el tema es que, claro, Troilo grababa casi la mayor parte de los tangos que componía Mariano Mores, los estrenaba Aníbal Troilo con su orquesta. Y por otro lado también están las colaboraciones de Aníbal Troilo con José María Conturzi. Entonces la combinación de ambas cosas hace que Troilo haya grabado casi todos los tangos que compuso José María Conturzi. Y la verdad es que es un gran privilegio para un gran poeta de aquella época, porque Troilo iba a quedar realmente en una interpretación de Troilo, iba a quedar el tango para siempre. O sea, por un lado está, el tango tiene muchas cosas que se complementan, porque el compositor es el que crea la melodía, pero después está el director de la orquesta, en este caso Troilo, que es el que va a arreglar el tango y va a buscar los sonidos específicos para que ese tango suene de determinada forma. Eso no está preconcebido por el compositor, sino es que es el arreglador, es Aníbal Troilo el que va a hacer esa versión de ese tango. Y bueno, esta suerte la tuvo José María Conturzi, que por un lado tuvo un gran compositor como Mariano Mores, que compuso gran parte de los tangos que hizo, y por el otro lado un arreglador y director de los mejores de la historia del tango, como fue Aníbal Troilo. Así que continuaremos con esta comunión entre música y palabras que significó las interpretaciones de Troilo de los tangos de José María Conturzi con la música de Mariano Mores. Escucharemos un tango que se llama Cristal, que también la música es de Mariano Mores, y Troilo lograba en el año 1944 con la voz de Alberto Marino. Este tango también demuestra el hastío del poeta, lo que él sentía por aquel amor que no fue, esa desazón que siente por Grisel, ¿no? Porque cada tango después de Grisel fueron como una continuidad de esa sensación que tenía el poeta internamente y de eso que no había podido suceder y que demostraba que abría su corazón con cada tango. Y dice Escuchamos esta gran interpretación por la orquesta de Aníbal Troilo del tango Cristal, canta Alberto Marino. ¡Gracias! 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 amor en su vida o algún episodio de su vida con una persona muy importante y lo encuentra en el ocaso de su vida de esa forma y es así como lo describe el tango sin lágrimas que realmente es una obra maestra grabada por la orquesta Osvaldo Pugliese con la voz de Roberto Chanel y dice no sabes cuánto te he querido cómo has de negar que fuiste mía y sin embargo me has pedido que te deje que me vaya que te hunda en el olvido ya ves mis ojos no han llorado para qué llorar lo que he perdido pero en mi pecho desgarrado sin latidos destrozado va muriendo el corazón ahora que mi cariño es tan profundo ahora quedo solo en este mundo qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos ahora que siento el frío de la muerte ahora que mis ojos no han de verte qué importa que otro tenga tus encantos si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto tanto como yo te amé maravilloso realmente escuchamos esta este gran tango por la orquesta Osvaldo Pugliese canta roberto chanel cuesta Osvaldo Pugliese canta roberto chanel ¡Gracias! ¡Gracias! No sabes cuánto te he querido Cómo has de negar que fuiste mía Y sin embargo me has pedido Que te dejes que me vaya Que te hunda en el olvido Mis llaves, mis ojos no han llorado ¿Para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado Sin latido desparosado Va muriendo el corazón Ahora que mi cariño es tan profundo Ahora quedo solo en este mundo ¿Qué importa que esté muriendo Y nadie venga a cubrir esto de poco? ¿Qué me importa de la vida? Si mi vida está en tus ojos Ahora que siento el frío de la muerte Ahora que mis ojos no han de verte ¿Qué me importa de que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte Tanto, tanto como yo te amo Pero en mi pecho desgarrado Sin latido desparosado Va muriendo el corazón Otro tango que hace en colaboración con el gran Troilo Es Mi Tango Triste Esto realmente es una obra maestra del género en todo sentido La letra es realmente exquisita Pero la música que compone Troilo para este tango es impresionante El arreglo de la orquesta El cantor que fue Alberto Marino La verdad es que acá todo coincide Para que sea una obra maestra Y que quede para siempre Realmente escuchar esta versión A mí cada vez que escucho Mi Tango Triste La versión del 46 por Aníbal Troilo Se me pone la piel de gallina Es una interpretación impresionante Y dice Me torturé sin ti Y entonces te busqué Por los caminos del recuerdo Y en el recodo más lejano Te agitabas por volver Y por librarte de ese infierno Y se arrastró hasta mí tu vida sin amor Con su dolor y su silencio Y disfrazamos un pasado Que luchaba por querer volver Escuchamos Mi Tango Triste Por la orquesta de Troilo Canta Alberto Marino Canta Alberto Marino ¡Gracias! 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 Y es muy tarde ya Para volver llorando atrás Y contener la angustia Que por angustia Duele mucho más Duele mucho más Esta historia tiene un final feliz O casi feliz Si se quiere Porque el reencuentro entre Grisel y José María Debería haber sido antes Pero bueno Pasaron más de 20 años Pasaron más de 20 años Grisel volvería al encuentro con José María Contursi En el año 1962 Pasarían más de 20 años Y Grisel En ese momento Era ya parte de la historia del tango Y una de las personas más famosas Sin saberlo del todo Este amor Que parecía imposible Pero que la historia de José María Contursi y Grisel Demuestran que pasara lo que pasara El amor seguiría intacto Y en contra de cualquier pronóstico Prejuicio Se volverían a juntar Y se casarían al poco tiempo de su reencuentro Así la pareja toma la decisión de vivir en Capilla del Monte Que es lugar donde nace toda esta historia Y que quedaría para siempre Grisel lo acompaña a José María Contursi Hasta el último instante de su vida Allá en el año 1972 Se podría decir Que finalmente José María Contursi Vivió los años más felices de su vida A pesar de su enfermedad Que lamentablemente lo llevarían a la muerte Es una de las historias sin lugar a dudas Más conmovedoras de la historia del tango Y para despedirnos Vamos a escuchar el tango Nuevamente el tango Grisel Pero esta vez interpretado por El gran Roberto Goyeneche Que mejor forma de expresar Este gran tango a través de la voz Del que fue uno de los mejores cantores de toda la historia Como fue Roberto Goyeneche Que lo graba con la orquesta de Atilio Stampone Gracias por estar ahí Nos vemos la próxima Nos quedamos escuchando este gran tango Chao No debí pensar jamás En lograr tu corazón Y sin embargo Te busqué Hasta que un día te encontraré Y con mis besos te adorré Sin importarme que eras buena Tu ilusión fue de cristal Se rompió cuando partí Fue de nunca, nunca más por ti Que amarga fue tu pena No te olvides de mí De tu grisel Me dijiste al besar Me dijiste al besar A ti Y hoy que vivo Enloquecido Porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí Grisel Grisel Me faltó después Tu voz Y el calor de tu mirar Y como un loco te busqué Pero ya nunca te encontraré Y en otros besos me adorré Mi vida toda por engaño ¿Será que hizo él de mí? Se cumplió la ley de Dios Porque sus culpas se apagó ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí De tu grisel Me dijiste al besar El grisel A canar Y hoy que vivo Enloquecido Porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí Grisel Grisel Radio Nacional San Juan Presentó El Bar de Elías Donde el tango hace casa Por la radio pública Nacional Las cosas que nos unen Hijo Juntos Bajos 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 ủ Juntos Dej features Gracias.